Hoy, 26 de enero, es el Día de Juan Pablo Duarte y también es el día que se celebra a nivel mundial la educación ambiental. Y por lo tanto, esto es una oportunidad para que todos tomemos en cuenta la importancia que tiene el tema de educarnos en tema ambiental. Es la única garantía para mantener la sostenibilidad. Tenemos que aprender, que internalizar la importancia de la educación y el aprendizaje, los valores que recibimos y que transmitimos a través de la educación. Tenemos que pensar en los temas de adaptación al cambio climático, de fomentar la cultura de sostenibilidad, de crear conciencia sobre un desarrollo amigable con el medio ambiente, educar en la gestión de los residuos sólidos y proteger el mar Caribe. Son grandes prioridades que tenemos. Y esas prioridades las compartimos con nuestras instituciones adscritas, como el Botánico, el Acuario, el Zoológico, el INDRI, UTEBDA y TESMARENA y el Museo de Historia Natural. Todas son siete instituciones comprometidas con el desarrollo cultural, con el desarrollo intelectual de la sostenibilidad. Tenemos que lograr convertir la sostenibilidad en cultura. ¡Gracias! ¡Gracias!